He despertado, son las 5 de la mañana y tengo que mirar si mi jardín tiene la suficiente cantidad de plantas. Estos malditos zombies no dejan de llegar, aunque hemos tenido temporadas de calma. Al parecer el Dr. Zombos sigue ahora con su plan de la clonación, haciendo que ahora no sea necesario infectar a más personas, sino que puede desde su mismo laboratorio hacer y crear nuevos zombies. Debo de decir que mi amigo, al que le llaman loco Dave, ha estado siempre un paso por delante de Zombos. Cada que Dave presiente o sabe que Zombos trae zombies más peligrosos, siempre ha hallado la manera de crear mejores y más resistentes plantas. Al grado de que ahora puedo dormir más. Pues con plantar algunas de ellas durante la tarde noche, sé que mi jardín será defendido durante un buen rato. Ahora que despierto me doy cuenta que casi todas mis plantas siguen en pie, pero haya algunas aplastadas. Quizá algún zombistein ha atacado mi jardín. Pero bueno la defensa por ahora es suficiente. Pero he soñado algo raro. En mi sueño Dave moría diciéndome algo importante. Pero. Creo que pasaba algo peor que los zombies. En fin. Por cierto creo que no me he presentado. Soy Eduardo Johnson. Solía ser compañero de la universidad de Dave y de Zombos. Pero a raíz de aquel concurso, Edgar nos tiene mucho resentimiento. Siempre me ha culpado por haber apoyado más a Dave que a él. Pero es que. Su experimento era demasiado arriesgado y bastante loco. Siempre vivió con la idea de que la vida después de la muerte sería mejor. Siempre creyó que volver como zombie era lo mismo a la felicidad. Pero ni él mismo puede ser feliz. Aunque él sea el primer prototipo de su loco experimento. Por otro lado, Dave logró hacer que las plantas mutaran para su defensa propia y ayudar al medio ambiente. Pero ahora resulta que los dos experimentos han estado en guerra desde hace dos años. Ha habido muchas muertes. Pues Edgar solía capturar inocentes para crear zombies y atacar a Dave. Y a cuanto pudiera. Dave logró repartir semillas a muchas personas. Pero lamentablemente las bajas fueron cosa que no se podía evitar. Al día de hoy casi todo nuestro pueblo ha sido abandonado. Consumido por los zombies o gente que ha evacuado. Las ambiciones de Edgar lo han llevado a inventar la clonación. Es gracioso. Pues según él regresar como zombie evitaría que sufrieras en vida después de muerto. Pero él. Él cada día sufre porque su experimento no fue aceptado. Y aún siendo zombie es resentido y odia a todos por ello. Entonces no es feliz. Pero bueno mucha historia les he contado. Dave me ha llamado para platicar de algo urgente. Iré a su casa. No hay zombies alrededor. Demonios. He vuelto a casa. He hablado con Dave. Al parecer se ha enterado que Edgar ha mutado otros zombies. Ahora son más resistentes. Más salvajes y más rápidos. Dave ha estado preocupado pues no cree que las plantas que de momento están en nuestro almanaque sean suficientemente fuertes. Así que está trabajando en una mutación de la carnívora. Según cree es la única que podrá ayudarnos contra Edgar en esta situación. Pero según se tardará algunos días. Así que tendré que estar atento a cualquier movimiento de Edgar. De hecho. Logro escuchar a zombies acercarse. Creo que no dormiré hoy. Tengo que defender ambos jardines hasta que Dave consiga la nueva planta. Ha sido una noche bastante complicada. Fueron cientos. No. Tal vez miles de zombies los que Edgar ha traído. Este tipo está loco. De verdad nos odia lo suficiente. Me he gastado casi un cuarto de las semillas totales que tenía. Por suerte Dave suele cosechar varias al día. Tendremos mucho para defendernos. Aún así. Creo que seguirán llegando más zombies. Veo a lo lejos varios zombies stain. Creo que estaré ocupado. Espero que Dave se esté apurando con eso. Porque de lo contrario Edgar terminará por matarnos. Y conquistando el mundo. Porque al final solo Dave es el único que le hace frente. Y bueno. Yo nunca ayudé con esto de las plantas. Solo trato de salvar mi vida. Pero esto será complicado. Espero poder seguir grabando esto. Y si hasta aquí queda mi audio es porque he muerto. Ya pasaron dos noches. Los zombies son interminables. Apenas nos dan descansos de uno o dos horas en lo que llegan más. Creo que desde la primera oleada nunca nos había mandado tanto sedgar. Está loco ese tipo. A veces pienso que debería morir para ya estar tranquilo. Tal vez él no sea feliz incluso siendo zombie. Pero yo. No vivo tranquilo desde aquellos primeros días. Desde que vi como la gente moría siendo devorada. Desde que zombos capturaba a personas y salían como zombies para atacarnos. En fin. Creo que Dave me llama. Dejaré plantas e iré a ver que es lo que ha hecho de avance. Bueno bueno. Creo que ya hemos dado con la solución. Dave me ha mostrado la planta. Es una carnívora. Pero no como cualquier otra. Es feroz. Devora zombies a lo bestia. Es capaz de comerlos en segundos. Y con algunos zombies rehenes que tenía Dave comprobó que la planta puede matar a zombistein de manera rápida. Creo que eso nos salvará. Pero le tomará unas horas más perfeccionarla y poner a hacer la semilla para plantarla. En fin creo que será suficiente con estar esta noche defendiendo el jardín. Pero no he dormido bien en estos días. Así que espero con ansias esa planta. Si funciona como lo pienso. Entonces nos aliviará de todos los problemas. Es Edgar. Sigue obsesionado con la vida zombie. Y ahora nos vienen a atacar una vez más. Por suerte tengo guisantralladoras por todo el jardín y he plantado melón puntas congeladas. Tengo que decirles que sin los inventos de Dave. Ya hubiéramos perecido desde hace mucho. Me pregunto si el doctor Zombos desde antes de la feria de ciencia ya tenía planeada la zombificación. No sé si sus buenas intenciones solo sea un disfraz de lo que sería un evidente apocalipsis. Porque. Ahora esos zombies los cuales él cree tienen una vida sin preocupaciones. Han tenido que luchar contra todo el mundo. Y contra las plantas de Dave. No sé si no sientan dolor. Pero ahora se pudren en cada rincón de esta ciudad. ¿De qué sirve haberlos revivido? Si iban a morir de peor manera. Edgar nunca supo que su experimento era estúpido. Y por su culpa mucha gente muere. Ahora. No sé si aún acabando con él habrá alguien más que continúe con sus experimentos. Y ahora que sabe clonar. Sé que los zombies irán a otros lados para infectar a la gente. Oh Dave. Al parecer ya has terminado. Estuve batallando todas estas horas para poder librarnos de los zombies. Aunque estoy algo cansado. Ahora la gente me escucha pues he grabado todo lo que he hecho desde hace unos días. Ya veo que tienes una nueva planta amigo. Has terminado la carnívora. Plántala. Los zombies se acercan. He notado que si son más salvajes. Creo que nos hará muy bien tenerla de nuestro lado en estos momentos. ¿Cuántas semillas tienes? ¿Solo una? ¿Por qué solo hay una? ¿Estás diciendo que puede ser peligroso? ¿A qué te refieres? Bueno no hay tiempo. Planta la carnívora. Yo iré relatando todo esto por si es necesario que alguien lo sepa. Han pasado 10 horas. Quiero que me disculpen. En cuanto Dave plantó la carnívora. Comenzó a devorar a cuantos zombies se puso enfrente. Despedazaba a todos. Incluso al propio Zombistein. No tuvo rival. Así que decidí dormir. Pero creo que debo volver. Miraré el jardín y... Podré relatarles lo sucedido. Quizá Dave ha encontrado la cura al virus. Si esta planta acaba con zombos y encontramos la fuente de los zombies. Podemos acabar de una vez por todas con esto. Espera. ¿Qué ha pasado? Mis plantas. No están. Pero tampoco zombies. Solo. Dios. Es Edgar. Edgar Zombos está aquí. Dave. ¿Qué está pasando? ¿Qué carajos? Edgar. Está siendo tragado por la planta. Carnívora. Es enorme. Ha crecido muchísimo. Es casi del tamaño de la máquina robot de Edgar. Pero Edgar. Ha muerto. ¿Qué ha pasado en estas 10 horas? Dave. ¿Dónde quedaron mis plantas? ¿Qué? ¿Estás diciendo que carnívora se comió a todas? ¿Cómo que no puedes detenerla? Pero sí. ¿Dónde vas Dave? Amigo. No sé qué ha pasado. Pero la carnívora ha crecido muchísimo. Mide 15 metros. Es enorme. Cuando Dave la plantó no era más grande que una simple carnívora normal. Al parecer acabó con la fuente de la zombificación. Pero ahora. Está devorando todo a su paso. Cada planta de algunos jardines restantes son comidos por ella. Aunque se defienden no hay quien la pare. Dave. Está a lo lejos. Me mira. Pero no me dice nada. Solo está mirándome. Carnívora está detrás de él. ¿Qué quieres decirme Dave? Oh no. Se ha comido a Dave. Y me está mirando. Tengo que correr. ¿Qué me quería decir Dave? Recuerdo que. Espera. ¿Qué hay en mi bolsillo? Una carta. Una carta de Dave. Dice. Querido amigo. Al momento de crear la planta use mutaciones y gen zombie para hacerla más fuerte. Según lo que había investigado Edgar había creado zombies demasiado fuertes. Y la planta zombificada nos iba a ayudar. Pero resultó peligrosa. Una vez que la planta nada la detendrá. Me instalé una bomba a mí mismo. Si ella me come. Explotaré. Así ella morirá. Pero habré acabado con Edgar. Creo que debimos detenerlo desde antes. Muchas veces pude detenerlo y no quise porque lo estimaba. Amigo. Adiós. ¿Qué? Dave ¿Qué has hecho? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!